¿Está Petro perdiendo a los jóvenes? Los jóvenes le pidieron a Petro que se pusiera a hacer lo que menos saben y menos le gusta, gobernar. Columna de Mauricio Vargas para el tiempo. En la segunda vuelta de las presidenciales de 2022, Gustavo Petro ganó por poco más del 50%, pero entre los votantes de 18 a 25 años consiguió más del 60%. Los jóvenes decidieron la elección, y aunque desde hace meses el presidente se baja en encuestas donde más del 60% de la gente desaprueba su gestión, hasta hace poco bastante más de la mitad de los jóvenes seguían apoyando. Pero algo se rompió. En la más reciente entrega de Inva Mercur, por primera vez hubo más jóvenes que lo bajan, 47% que aquellos que lo respaldan, 46%. Le sigue yendo mejor con ellos que con el resto, pero esa ruptura le saltó a la cara al presidente el miércoles, en el Teatro Delia Zapata de Bogotá, durante un encuentro con los consejeros de juventud elegidos en diciembre de 2021 como un mecanismo de participación de los jóvenes en cada municipio. No queremos discursos, queremos emociones. Le gritaron decenas de asistentes cuando Petro terminó su intervención y quiso retirarse del recinto. Le pedimos que nos escuche y que responda a las peticiones. Le dijo la joven dirigente que moderaba el acto. Ponga a trabajar a sus ministros. Les petaron unos desde la platea. No más discursos populistas, queremos soluciones y no palabrería. Le vocearon otros, mientras decenas lo chiflaban. La noticia es doblemente mala para el presidente. Primero porque perder a los jóvenes puede socavar la base que aún le permite mantener un respaldo de más del 30% en los sondeos. Si ese piso se rompe, la caída no puede tener límite. Y segundo porque esos jóvenes que definieron la elección del 2022 son justamente quienes le están diciendo que deje de hacer aquello a lo que Petro se quiere dedicar. Discursial. Como expliqué la semana pasada, el presidente anticipó la campaña electoral para 2026 a la que no se puede presentar por prohibición constitucional como único recurso ante el múltiple colapso de su gobierno. Sin mayorías seguras en el Congreso, con semanales escándalos de corrupción de su campaña y de su administración, con las altas cortes rajando a los asesores jurídicos del gobierno a tumbar leyes y decretos concebidos a las patadas, con la economía en cuidados intensivos, la inversión en caída libre y el desempleo al alza, y con una situación de seguridad que no ha hecho más que deteriorarse desde que Petro llegó a la casa de Nariño, el presidente no tiene de dónde agarrarse. Tal grave es la crisis de seguridad que un jefe suelo de banda criminal recluido en la modelo fue capaz de mandar a matar al director de esa prisión, Elmer Fernández, quien en cumplimiento de su deber había apretado los controles para que este capo dejara de dirigir, desde su celda, una red de extorsiones. ¿Cómo no van a hacer estos patroncitos lo que les viene en gana? Si el gobierno les ha mandado el mensaje de que, pase lo que pase, al final todos serán acogidos con los brazos abiertos en la feria impunidad de la paz total. Con ese desolador panorama a Petro solo le queda el discurso de Culebrero, para anunciar primero una asamblea constituyente que no tiene como hacer aprobar en el congreso, y ahora un referendo de iniciativa popular que también tiene que ir al congreso y pasar luego al examen de la corte constitucional. Aun si logra convocarlo, recordemos que Álvaro Uribe, en la cumbre de su popularidad, no consiguió alumbrar de votos necesarios en el referendo de 2003, y que Juan Manuel Santos fue derrotado en el plebiscito de paz en 2016. ¿Cómo va a ser Petro con su popularidad a la baja y en proceso de perder a la juventud para ganar esa hipotética votación? Él sabe que no tiene gasolina para ese viaje, pero su apuesta que era el tema, le sirviera al menos para discursear. Hasta que esta semana los jóvenes, otrora tan petristas, le pidieron que dejara la chachara y se pusiera a hacer lo que menos sabe y menos le gusta, gobernar.